Estás de pito el rato, ¿verdad? Vamos desde aquí. Quepa cuando quieras. Pues comienza esto. Le das la palabra. Tenemos aquí ya el orden. Es lo que hay que irnos a poner. Yo no sé. Vamos a poner esto. Aquí tenemos este. Pues vamos a poner este medio en binario. Pues vamos a poner este medio en binario. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ver algunos pequeños cambios en el programa, pero esperemos que sea para mejorarlo. Y pedimos excusas por este leve retraso. También luego comentará Mónica Mediavilla, que es la que actúa en la Secretaría de Ghecho Blog, algunos cambios en el horario que vamos a mantener, por lo menos en el momento de clausurarlo. Y para comenzarlo, y el nombre hemos de decir desde la Sociedad de un Ghecho Blog, que tanto el alcalde y bloguero, Imanol Landa de Ghecho, el alcalde de Ghecho, que siempre nos ha acompañado en esta ocasión, no ha podido hacerlo por un error que asumimos desde la organización que asumo personalmente, porque hemos barajado fechas distintas. Y, bueno, finalmente, sin embargo, contamos con Tepa Miñambres, a quien daremos ahora inmediatamente la palabra. Y también queremos agradecer a Juan Antonio Martín, al director general de Vizca y Tic, que siempre nos cede estas magníficas instalaciones. Tenéis enchufes, tenéis una wifi libre, y que, bueno, ha preferido que no haya una persona en representación de Vizca y Tic en la mesa, pero sin ello sería imposible hacer esto, como siempre lo hacemos, con presupuesto exactamente cero. También parte de la filosofía es que no imprimimos ni carteles, un cartel que ahora agradeceremos a su autora, pero esto es digital, enteramente digital y muy humano. Y, de momento, para comenzar con este programa, vamos a dar la palabra a Kepa Miñambres Lola, concejal del Área de Calidad y Sistemas de Información del Ayuntamiento de Vizca. Horregas. Apam, egunon gusti doi, es que arricasco hemen su equinegoteko convidatze agatik, se den si urrago, provecho es cual, y tinteresgarriago isa nos haidala, gaurra hemen antolatu duzuen ya el procurado al día. Mín que le guisando en moduan, eh, ning hemen el alcate de la insinía nago, hoy el alcate no ha podido venir porque tenía un compromiso familiar inolvible, lo que le ha hecho a Kepa imposible estar aquí con vosotros igual que ya otros años. Tengo que decir que al leer el otro día, para preparar esta intervención, noticias del tipo, el sábado la localidad será la noticia más comentada en español del planeta. 101 influyentes bloggers se reúnen el sábado en Getsho. Su objetivo es reunir durante un día a bloggers en activo, difundir Getsho en el ciberespacio, y acercar las posibilidades de Internet a la ciudadanía. La asociación Ketchotarra tiene el mérito de ser la primera agrupación que se creó en la comunidad autónoma. Muchos de los aficionados que la fundaron se convirtieron a la vez en impulsores de otras agrupaciones como Internet a Neuskadi, Blogeu, Blogeuskadi, OEB Euskadi, Evento Blogeuskadi, al final tantas que ya están empezando a impulsar la creación de una macro asociación de blogueros e internautas. Bueno, pues ante todo esto comprenderéis que como representante municipal me sienta profundamente orgulloso y que me sienta profundamente orgulloso, por la fuerza de este quinto encuentro y el trabajo que venís realizando para situar y dar a conocer nuestro municipio, mostrando el dinamismo, cualificación e innovación de las personas de quecho en la blogosfera y en el mundo. Y sin más, me sumo al aprendizaje que seguro me supondrá esta jornada y os invito a iniciar el magnífico programa que habéis planificado dándoos mi más sentido Sorionac por la ilusión y la fuerza que ponéis en esta iniciativa. Ahorrera. Ahorrera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedes acompañarnos desde aquí? Ah, sí. Bueno, entonces, si os parece, vamos a seguir. Quienes conocéis este evento sabéis que se caracteriza por ser un desencuentro, un desencuentro en el sentido de una desconferencia, es un desencuentro entendido en sentido de desconferencia, de programa, de alguna manera hacemos algo muy informal, lo que se trata es de desvirtualizar personas distintas, veréis que se van sumando, hemos llegado a los 101 bloggers a los que aspirábamos, que es un poco el aforo de la sala, es verdad que algunos vienen un poco más tarde, otros no van a venir, los hashtag los tenéis aquí, vamos a mover y tenemos que conseguirlo, como todos los años, a ver nuestros trolls de aquí, y los que no, a ver, empezar a evolucionar hacia ser trolls, los hashtag, las etiquetas, GechoBlog, Bizka y Tic, y Gecho, cómo no. El cartel, este cartel, está hecho como en alguna edición anterior, por una bloguera de Gecho, Ana Belén Llorente de Pablo, que me parece que todavía no está aquí, pero vendrá, ah, sí, Ana Belén, por favor, luego entregarán los premios, levántate, por favor, esto lo hacemos de cuanto. Y ante todo, el protagonismo reside en quienes estáis ahí sentados, aquí están los 100 nombres, debíamos haber puesto los 100 blogs, los 100 twitter, casi 100, otro mundo está presente en todas las redes, facebook y demás, y lo vamos a ir moviendo, aquí os reconocéis, además debíamos haber puesto en negrita a quienes venís por primera vez, GechoBlog, esta es la quinta edición, han pasado algunos, es más recomendable no estar siempre aquí, en los que hemos estado en las cinco ediciones, igual ya no estamos del todo bien, ¿no? Pero hay que venir de nuevo para animarse a participar, como va a suceder, acordarme de Mónica de Prey, por ejemplo, la gente, esto es un engaño, los que vienen a asistir, sin más, porque al año siguiente los reenganchamos para presentar. Y, por supuesto, como ya hemos dicho antes, es Jerry Casco Biscaytiqui, a la Fundación, al Centro de Conocimiento que en esta finca de Backeller tenemos, y al Ayuntamiento de Gecho, que siempre nos ha apoyado, y distintas concejalías, pero particularmente también a su alcalde, que sabemos, no solamente en estos encuentros anuales, sino en otras multitud de citas, cada vez que le hemos invitado, pues ha venido, siempre, o sea, y a veces han sido, pues con aforos reducidos, pero siempre nos ha apoyado. Y vamos a, muy brevemente, tres mensajes antes de daros tiempo a lo vuestro ayer, en una, la imagen es de ayer a la tarde, en la tertulia bilbaína, estaba Inoa Ezeiza, que está por aquí, el Aser, que se le ve por ahí, y estaba Miquel Estabay, Ortiz de Echevarría, y Loreta Ur, que ha generado lo del macarrame digital, etc., pues estuvimos hablando de prospectiva, algo que también hacíamos dentro de la asociación, ver un análisis del año y demás, y un pronóstico de qué es lo que va a venir, hicimos varias predicciones, que no acertaremos, porque irá más rápido de lo que pensábamos, pero ella sugirió, y hoy hablando con Vena, que le tenemos ahí al mando, Vena y Jona, al mando del streaming, y que lo poco hemos podido hablar, y perdonar, que no se cite a todos, porque esto, esto es una especie de evento hecho por WhatsApp, o sea, lo hemos hecho, lo habéis hecho Mónica, Chiente, Boraita, lo tenemos ahí de pie, pero Loreta Ur hablaba de que una de las predicciones es que va a haber que empezar a hacer una dieta digital, o nos contenemos un poco, o morimos de obesidad digital, y es una idea, ahí está, es una imagen de unos juguetes de nuestro primer nieto, o nos extinguimos como los dinosaurios, son dinosaurios casi reales, para él, y ahí está un personaje que es de Dey, entonces los bloggers tenemos que empezar a, sigue estando vivo este debate, el mundo blogger, pero también hay otras manifestaciones, el microblogging, las redes, y otras fórmulas, y no vayamos más. Y también es cierto que, lo hemos debatido en alguno de los encuentros de hecho blogger anteriores, caminamos hacia una fusión, o hacia un encuentro de asociaciones, porque nos amontonamos, antes de ayer, aquí nos acompaña su presidente Julio Solizaga, y Internet Euskadi, y también Iruri Norc, fue premiada, le dan un premio día sí y día no, pero en el Parque Tecnológico de mi año, había un evento, simultáneamente otros que también nos acompañan aquí, Juan José Calderón y Ráser, Ainhoa, Ezeiza, yo mismo estamos en otro, Donostia, etc. Y hemos de caminar, por lo menos hacer un calendario común y multitud de temas, donde hay Internet Euskadi, con su largo recorrido, de más de 10 años, ese evento que también lo están gestionando, evento blog Euskadi, que parece que tendremos en la edición año 14, también esa iniciativa en la que habéis participado muchos de blogueo, de bloggers de Euskadi, y de hecho blog, pues de alguna manera vamos a ir hacia una convergencia. Y poco, también hablando, preparando estas cinco mesas, y luego daremos un reconocimiento a sus coordinadores, a veces múltiples, pero hablando con Óscar Paz, que está por aquí, ahí está, le tenemos ahí, Óscar, que nos hace, nos está haciendo un resumen en Twitter casi perfecto, ya que ya no tengo ni ocasión de escribir el post, porque lo ha hecho Óscar, pero hablando con él también, y nos van a presentar realización en Blogosfera Solidaria, los bloggers, es verdad, que conversamos, que hablamos mucho, también a nivel de nuestros trabajos también, etc., pero hay que continuar, el lema ha sido 101 bloggers soñando, pensando, conversando, pero tenemos que actuar, tenemos que continuar imaginando un futuro mejor, pero tenemos que hacerlo también. Entonces en ese sentido, vamos a mantenernos en el sueño, mantenernos soñando, pero comenzar también a concluir, quizás si hay un sexto, y lo habrá, porque de hecho va a seguir estando, va a ser un nodo activo de la blogosfera vasca, vamos a hacer algo en que salga el resultado en forma de una app, en forma de, aparte de la conversación y del networking, que siempre es enriquecedor. Y bueno, ante todo, no os distraguéis mirando hacia aquí, y menos cuando hablo a un ponente como yo, sino que concentraros, sacar los móviles y empezar a tuitear, porque aquí habéis venido, esto es un avance en lo que va a ser la educación del futuro, quizás lo menos importante es lo que está en el estrado, y no os distraigáis, empezar a tuitear todos, sacar los dispositivos, que vea mucha gente mirando para aquí, y quiero veros ensimismados, porque si no, no conseguiremos ese trending topic. O sea, por favor, a lo vuestro, especialmente a los troll, blog de Bori, que le tenemos por ahí, a Miquel Estabay, los trending topic, Iñaki, por allá, en fin, a tantos que se ve por aquí. Y ya sin más, antes de una cuestión de orden, vamos al pequeño cambio, igual el cambio de programa, uno de los premiados junto a Iluri y Noc, es Fernando Canales Echanove, y él es un día para quien tiene varios restaurantes complicados, y entonces va a venir un poco más tarde, después de poner orden en los fogones, y entonces la foto de conjunto, la vamos a hacer un poco más tarde, pero esa foto es fundamental, porque es una tradición ya que la hemos hecho en cinco ocasiones, esa posición funi, ¿no? Me ha preguntado alguien que si llueve, si la vamos a hacer igual, sí, ¿de acuerdo? Da exactamente igual, el tiempo que haga, esto es obligatorio. Igual, ya que la veo tan... Mónica, nos puedes... A ver, la foto funi la vamos a hacer todos conjunta, probablemente no se nos vea a todos, pero se trata de, mirando una dirección, se tiene que ver, no sé si te animas, se tiene que ver que las cuatro articulaciones de brazos y piernas estén doblados, por favor, lo va a hacer mejor. Hay que estar en equilibrio simultáneamente, y se tienen que ver los codos y las rodillas separadas del cuerpo, mirando que es una dirección. Lograr esto con 100 personas simultáneas no es fácil, pero el mérito que nos da su creador, es un blog que hace más de una década tradujimos... Bueno, vale con intentarlo, ¿eh? Más o menos le queda bien la foto, con que... Repetiremos fuera, que es donde haremos el ensayo. Y directamente vamos a ir a los bloques, a las cinco mesas temáticas, que empezando por emprendizaje, siguiendo intraemprendizaje, tenemos, y es difícil contar con él, con Alberto Ortiz de Zárate, Iñaki Ortiz, que también van a venir, y que nos van a explicar qué hacía este hombre allí, con el lenguaje de sordos, aquí le hemos puesto de otra manera, en la traducción en Sudáfrica, ¿sabéis, no? Luego viene una mesa de aprendizaje, emprendizaje, intraemprendizaje, aprendizaje... Además está enriquecida, porque tenemos a Macab, Gorka Palacio ha venido... A ver dónde le vemos... Ah, Gorka. Muy bien, con alguien que no está en el programa, pero que desvirtualizaremos, aunque él no lo quiera. Luego, la mesa solidaria, porque a la que atribuimos importancia, hay que empezar a hacer cosas, y hacer cosas por... También en el mundo empresarial, ¿por qué no? Pero también para tener una sociedad más justa. Luego hablaremos de Mónica, perdón, de moda, y de Mónica, y de Cris, y de Marta, y de Arrancha, y de Arropame, y de multitud de temas. La verdad es que siempre nos ha gustado que en Gageo Blog haya más participación femenina que masculina. La mayor parte de los eventos es así, y este mundo de la moda digital es muy... En fin, tiene una mayor participación de mujeres, aunque no sé por qué tendría que ser así, pero bueno, lo es a día de hoy. Y luego hay una comida opcional, y Mónica va a pedir... Va a ser un sitio que tiene wifi, por supuesto, si no nos vamos, que tiene una pantalla digital, etc. En el centro de la Salina, es muy cerca del puente Vizcaya, y lo que sí vamos a pedir es un poco quiénes vais a estar, habrá una sobremesa, creo que podremos estar hasta las 8. Y únicamente ya para terminar, también hay un evento simultáneo hoy, entre otros muchos, ha habido muchos bloggers que están, en este momento, Josu Garro, multitud de temas que están teniendo lugar simultáneamente en el parque tecnológico o en Zamudio, en otros sitios, pero aquí muy cerca, en el Tamarises, también hay hoy, mañana y tarde, y mañana, domingo a la mañana, un showroom muy interesante con gente de María y Susi, con... Hay unas actuaciones infantiles, musicales, no voy a decir en qué momento, porque compite con nosotros, pero casi se me permite. Y empecemos a hacer. Y ahora, paso la palabra a Mónica Mediavilla, de...